Este martes se continúa desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en distintos departamentos del país. La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, detalló los centros hospitalarios de Managua y Carazo, donde se continuará inoculando este miércoles 2 de junio. Estamos en vacunación mañana 2 de junio en Managua, Hospital Manolo Morales, Policlínico Iraní, Hospital del Maestro en Diriamba, Hospital Centro de Salud Pedro Narváez en Ginotepe, Hospital Regional Santiago, Sede de Silais, Carazo en Ginotepe, San Marco, Casa Materna, Dolores Carazo, Casa Personas para Necesidades Especiales, esto es por la tarde a las 2, todas las otras que hemos mencionado son a las 9 de la mañana, Santa Teresa, Carazo, Casa para Personas con Necesidades Especiales a las 9 de la mañana, La Conquista, Casa para Personas con Necesidades Especiales a las 2 de la tarde, El Rosario por la mañana Centro de Salud y La Paz de Carazo Centro de Salud a las 2 de la tarde, vacunación voluntaria, vacunación protectora frente al COVID-19. Según la doctora Jazmina Umaña, coordinadora nacional del programa de inmunización del MinSA, en el policlínico se destinaron 650 dosis para pacientes mayores de 55 años y esta vacunación del inoculante de fabricación rusa concluirá el próximo 7 de junio. Umaña agrega que el 8 de junio se comenzará a aplicar en Managua la segunda dosis de la vacuna Covishield. Según datos proporcionados por el Sistema de la Integración Centroamericana Zika, Nicaragua ha aplicado unas 167.500 dosis hasta el 21 de mayo, lo que corresponde únicamente al 2.53% de la población nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.